Bienvenidos a un lunes de mujeres y más. El día de hoy me encuentro en este estudio con dos grandes mujeres, la primera de ellas mi compañera Mireia Hernández, bienvenida. Qué amable, gracias. Y por supuesto a nuestra invitada del día de hoy, quien es Delia Pérez, bienvenida Delia. Muchas gracias Diana, gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí. Gracias. Dinos Delia, ¿qué te ha parecido el estudio, qué te ha parecido el museo? No, me ha encantado, estoy sorprendida con lo que es el museo y toda la parte que tienen de colección, es impresionante. Ahora sí que terremotas, hasta, bueno, me pasó que vi a Sixto por ahí, hasta mi infancia. Sí, Sixto, todos nos. Está increíble, los invitamos a todos a que vengan a visitar a Palco. Así es, y pues les recordamos que tenemos cortesías para que en los comentarios de este video puedas solicitarlas y por supuesto te las hacemos llegar. Y bueno, el día de hoy nos traes un tema súper interesante, ¿no Delia? Sí, mira, vamos a hablar de algo muy interesante que creo que precisamente a todas las mujeres nos va a hacer de mucho interés y es algo que seguramente nos ha pasado, quizá estamos padeciendo, pero no sabemos cómo se llama o no sabemos qué es. Es algo que se llama desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida, perdón Delia que te interrumpa, antes debemos de mencionar que Delia Pérez es psicóloga y pertenece también al Colegio Estatal de Psicólogos. Así es, al Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Correcto. Sí, me corresponde lo que es la parte académica del colegio. Sí, muchísimas gracias. Pues ahora sí, vamos con el tema desesperanza aprendida, que desde que lo mencionaste yo dije, guau, voy a conocer algo nuevo. Sí, miren, bueno, pues, ¿qué es la esperanza? Para conocer lo que es la desesperanza tenemos que iniciar por saber qué es la esperanza. Entonces, bueno, pues los psicólogos nos dicen que la esperanza es aquel sentimiento, aquella emoción que mueve al ser humano al crecimiento, mueve al ser humano a esperar que algo positivo va a suceder en su vida, que algo positivo va a suceder en su familia. Entonces, si estamos hablando que eso es la esperanza, entonces la desesperanza aprendida, y ojo, estamos hablando un concepto muy interesante que es aprendida, es decir, ni es hereditario, ni es genético, es algo que hemos aprendido con el tiempo. Entonces, es esa parte psicológica, es ese sentimiento, esa emoción que tenemos los seres humanos, en decir, ¿sabes qué? En algún momento me fue mal en un trabajo, en algún momento me fue mal en mi matrimonio, me fue mal con la educación de mis hijos, siempre me va a ir así. Por lo tanto, dejo de luchar, por lo tanto, dejo de intentar, de intentar lograr eso que yo quiero, porque yo sé que ya no se va a poder. Entonces, en ese momento viene ese concepto, viene esa sensación de para qué sigo adelante, si de todas formas ya sé que me va a ir mal. Entonces, eso es lo que podemos llamar desesperanza aprendida. Es muy interesante saber que es como un tipo de, como si nos estuviéramos autoflagelando, es como un tipo de tortura. ¿Por qué? Porque yo sé que en un lugar estoy mal, yo sé que con una persona no me siento cómoda, yo sé que quiero lograr algo, pero sin embargo dejo de luchar por mejorar. Entonces, es como si nos estuviéramos autocastigando. ¿Cuáles son las características de una persona que está pasando por algún tipo de este tipo de sentimientos, de emociones, que es algo que las mujeres que nos están ahorita viendo, bueno, se preguntarán? Pues primeramente tenemos que es el negativismo, es un pensamiento negativo. Todo el tiempo estamos en yo no puedo, yo no lo puedo lograr, yo no soy para eso, mi familia no nació para eso, yo no, yo no tengo, si mi familia no logró eso, yo no tengo por qué hacerlo. Todo el tiempo estamos en la negatividad, todo el tiempo estamos en el pasado. El yo no puedo. Así es. Y todo, el segundo es todo el tiempo estamos en el pasado. Este, uy, si hubiera hecho esto, si hubiera estudiado, si hubiera, si me hubiera arriesgado. Exactamente. Estamos siempre en el por qué, y por qué nací en este país, y por qué nací en esta cultura, y por qué soy moreno, por qué no fui más alto, por qué soy morena, por qué no tengo el cabello güero, por qué no tengo el cabello de tal o cual manera. Entonces, todo el tiempo estamos en el por qué. Y ojo, una característica muy, muy interesante de este tipo de perfil, de este tipo de sentimiento que tenemos, siempre estamos echándole la responsabilidad a otros. Sí, claro, nunca cae sobre nosotros. Así es, la culpa la tiene mi mamá, que quizá murió hace 20 años, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el país, la culpa lo tiene el sistema, la culpa la tiene mi universidad. El clima, el clima, el mundo, el todo. Sí, eso sí nos dijeron, que el clima sí tiene mucha culpa de cómo nos sintamos nosotros. Eso sí nos lo dijo un experto en eso. Así es, entonces, responsabilizamos a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Ahora, ojo, una característica esencial de una desesperanza prendida es que estamos hablando de cosas que podemos cambiar. Hay, por ejemplo, situaciones que realmente no podemos cambiar, por más que queramos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. En ese caso, cuando tenemos una persona que falleció y estamos en una depresión, una tristeza por esa persona, pues por más que queramos no lo vamos a volver a ver. Entonces, no, cuando estamos hablando de desesperanza prendida es cuando son situaciones que podemos cambiar, que podemos modificar y está en nuestras manos. No, simplemente hemos dejado de luchar y hemos dejado de hacer cosas para cambiar esta parte. Sí, para modificarla. Así es. ¿A qué tipo de mujeres les llega este sentimiento? ¿Hay algún perfil? Sí, claro. Miren, principalmente, bueno, a hoy, afortunadamente, nuestra cultura ya ha cambiado, pero todavía existen mujeres que todo el tiempo la reprimieron, todo el tiempo le dijeron, tú no vas a lograr metas, tú no vas a lograr objetivos, tú no vas a poder. Checa, las mujeres de tu casa nunca fueron profesionales exitosos. Es una característica muy, muy esencial de estas personas. Las mujeres que tienden mucho este ojo. Esto es característico de hombres y mujeres. Sin embargo, en este espacio estamos hablando de mujeres y, ojo, mujeres, la depresión. La depresión tiene que ver con este tipo de personas. Tienden a deprimirse, tienden a sentirse mal. La desesperanza prendida nos puede dar trastornos de lo que es alimentación. También está… La ansiedad. Así es, ansiedad. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos todo el tiempo pensando de esa manera negativa, incluso problemas cardiovasculares. Estamos pensando todo el tiempo de esa manera negativa y es una frustración. Es una frustración que yo quiero salir de aquello y yo deseo estar en ese trabajo. Yo deseo tener un modelo de familia. Sin embargo, me limito. Limito mis habilidades, limito mis características y digo, yo no voy a poder lograr esto que quiero. ¿Hay alguna cura, algo que nos salga a salir de esta desesperanza de aprendida? Así es. Miren, algo que nosotros recomendamos definitivamente, ahorita si ustedes me hacen esta pregunta, ¿cómo? Ya sé lo que es, pero ahora el cómo. El yo decirles, bueno, pues hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia que estamos en una parte, en una forma de, una mentalidad negativa. Hay que hacer conciencia que podemos lograr las cosas, hay que hacer conciencia de que podemos lograr objetivos. Si estamos de esa manera, pues suena muy fácil, ¿no? Decir hacer conciencia. Nosotros recomendamos definitivamente, si identificamos alguno de estos síntomas, buscar ayuda. Buscar ayuda psicoterapéutica. Es algo que nosotros creemos mucho. La psicoterapia no es un proceso para personas que están mal, es un proceso para personas que quieren estar mejor. ¿Por qué un proceso de psicoterapia? Porque la psicoterapia nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Nos ayuda a conocernos emocionalmente, nos ayuda a conocernos nuestras metas, nuestras limitaciones. Y podemos identificar de dónde viene esa desesperanza, de dónde y qué es lo que la está alimentando. Porque, bueno, pues a veces se vuelve una forma de vida. Claro, porque crecimos con ella y así fue como vivimos, ¿no? Desde pequeños. Así es. Y se vuelve un círculo en el que nos acostumbramos a estar. Entonces, una de estas formas de salir de esta desesperanza es lo que es la psicoterapia. Otra situación es en la que podemos desarrollar nuevas habilidades, desarrollar nuevas capacidades. Entonces, lo que es el conocimiento, el conocimiento, el conocer más de aquello que nos gusta, de aquello que nos llama la atención, conocer de nuestras propias habilidades, capacidades, es algo que nos ayuda definitivamente a combatir la desesperanza. Pero primero hay que aceptar que estamos en un proceso de este tipo. Como cualquier tipo de padecimiento. Y para identificarlo, ¿necesitamos esta ayuda psicoterapia? Definitivamente, bueno, pues ahorita con esta información, las mujeres que nos están ahorita viendo, se pueden dar cuenta. Característica número uno, estamos en la negatividad. Característica número dos, estamos pensando siempre, siempre en el pasado. Lo siguiente es que nos limitamos, nos limitamos, aunque sabemos que algo no nos funciona, aunque sabemos que algo no nos está funcionando, seguimos en esa misma mecánica. Entonces, hay maneras de que podemos identificar nosotros mismos, algo no está pasando correctamente con nosotros. Y bueno, pues esto nos parece muy interesante este tema, que no solamente es de lo que es mujeres, sino que nos dicen, ¿México será un país que vive en la desesperanza prendida? Es una excelente pregunta que, bueno, ustedes lo saben. A veces decimos, ya no denuncio, me robaron mi casa, pero ya no denuncio, porque ya sé que no va a pasar nada. Veo la basura tirada, pero bueno, yo ya no hago por mejorar mi ambiente, porque yo sé que ya no va a suceder nada. O yo no manejo correctamente, porque sé que no va a suceder nada. Entonces, ojo, una sociedad que tiene una desesperanza es más manipulable, es más manejable. Una persona que está en este para qué o ya para qué, es muy manipulable. Entonces, podemos decir que nuestra sociedad, nuestro México, aun cuando hay mucha capacidad, muchas habilidades que nuestro país tiene, personas muy creativas, muy ricas de nuestro país, nos seguimos limitando, nos seguimos limitando y creyendo que, bueno, pues somos un país tercermundista, que somos un país que no tenemos ciertas capacidades que otros países tienen. Entonces, nosotros como psicoterapeutas que creemos en el ser humano, creemos que México tiene un potencial muy grande. Las personas, las mujeres de México, las mujeres en general, o sea, sabemos que hoy tenemos mujeres que trabajan, mujeres que son amas de casa, mujeres que son madres y que salen adelante con todo este tipo de cargos que tienen. Entonces, vemos que es una sociedad en la que sí podemos, sí podemos combatir ese estado, ese estado de confort también que nos lleva. ¿Para qué lucho? Mejor me quedo aquí y, bueno, pues que los demás hagan los cambios. Yo me quedo sin hacer cambios. Yo los recibo. De repente ni es eso, ¿no? Porque también hemos visto que los mexicanos que mencionas, los que sí tienen talento, en vez de que, pues a lo mejor como eres una persona que no va a hacer nada, no los apoyas, pero tampoco los dejas crecer. Así es. Entonces, también en vez de dejarlos o de subirlos, pues necesitamos que se suman un poquito más y sean más del grupo de los negativos que... Así es, claro. Así es. Y yo sí, perdón, Diana, yo sí considero que México realmente tiene un alto porcentaje en la población de desesperanza aprendida, ¿no? Y qué interesante también, y yo creo que es un punto así como que bien frágil, lo que mencionaste, el que una sociedad así, con este tipo de padecimiento de desesperanza aprendida, sea más manipulable. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, mujeres, yo también espero nos escuchen, quienes estén escuchando este mensaje. Es verdad, ¿por qué? Porque es cómodo, es cómodo. Ustedes saben que romper paradigmas, luchar por algo, no es sencillo. Nos vamos a enfrentar a no, a un no, nos vamos a enfrentar precisamente a personas que nos limiten porque ojo, la desesperanza es contagiosa. Yo como mamá tengo una desesperanza de lograr objetivos y contagio a mis hijos, contagio a mi esposo de este sentimiento, de esta emoción. Entonces, imagínense, tenemos que ser multiplicadores de lo contrario, de la esperanza, de la fe, del trabajo, de lograr objetivos. Y como mencionas, perdón, Mireia, pues empieza desde casa, ¿no? Desde tus papás, desde la gente con la que convives diariamente, pues ellos son quienes también te impulsan para que seas una persona positiva o que seas un negativo. Sí, así es. Y yo creo que voy a tener que ir a terapia porque de las tres, de los tres puntos que mencionaste, los tres los tengo. Entonces, me vas a tener que recibir en terapia. Un proceso de psicoterapia, miren, la psicoterapia se piensa que es para personas que están mal. No, un proceso de psicoterapia lo toma incluso los mejores personas. Es un proceso donde nos autoconocemos, donde nos descubrimos a nosotros mismos y podemos desarrollar capacidades y habilidades. En el colegio, lo decimos antes, pensar que ir con un psicólogo, un psicoterapeuta, es que estabas loco. Hoy pensamos, quien no asiste a un psicoterapeuta es porque está loco, precisamente. Es una ayuda muy importante y ustedes lo ven, la violencia, la agresión que hay hoy en nuestra sociedad, esta parte de la desesperanza, pues es algo que puede afectar mucho el rendimiento de una familia y una sociedad. Sí, definitivamente. Y también el hecho de quedarnos sentados, sin hacer nada, precisamente por el confort de decir, pues no va a pasar nada, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Así es. Entonces, cambiar el chip en eso y si denuncio, digo yo ya cumplí con mi parte, a las autoridades les toca, pero el no rendirnos, el no permitir precisamente que nos manipulen más. Así es. Ahora estábamos hablando que una persona de las características es que piensa que el control total lo tiene el exterior. una persona, bueno, que sabe que él es responsable de su vida, de su control y desde su hogar, por ejemplo, ustedes desde aquí, desde este programa que están haciendo, ustedes ya pueden generar cambios, ustedes ya pueden enviarle a las personas un mensaje diferente, desde lo profesional, desde cada uno, desde nuestra labor, desde tú como ama de casa, cómo educas a tus hijos, qué es lo que les estás incluyendo todos los días, desde ahí estamos haciendo un cambio. No es necesariamente que tengamos que ser alguien famoso, alguien muy conocido para empezar a hacer cambios, desde el momento en que a nuestros hijos les estamos poniendo un futuro diferente, basado en habilidades, basado en valores, basado en conseguir objetivos, desde ahí estamos haciendo un cambio, un cambio totalmente. Claro, y Previdere, por eso se ha caracterizado, ¿no Diana? Por ser parte del cambio y por ser también vanguardista. Sí, claro. En cambio, con este espacio, híjole, la verdad es que hemos traído a tanta personalidad, hemos traído a tantas empresas, es una gama de servicios, de opciones, la que le hemos presentado a los televidentes, a los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan, que híjole, ahora sí que quien no lo aproveche, muy mal, muy mal, porque aquí están, este espacio está abierto para ustedes, para quienes quieran promocionarse con los temas que estamos nosotros tratando, que es el lunes de mujeres y más, martes de mediación, miércoles de hospitalidad y jueves de prevención. La verdad es que tienen un abanico, que aprovechenlo ahora que se puede, porque ya después, quién sabe. Así es. Y qué bueno, mucha gente nos ha contactado vía Facebook y si quieres ser invitado, por supuesto, nos puedes mandar un mensaje aquí en esta red social que es Facebook, estamos como Previdera el Ex, o si no, llámanos al 3647-3117. Y por supuesto, te hacemos el espacio y tú vienes y nos dices de qué quieres hablar. Y ya lo mencionaba Delia, o sea, la importancia de las mujeres que son ya un mujerón en casa porque ellas son madres, porque se dedican al hogar y por supuesto que tienen un puesto laboral muy alto, muy bueno. Y por supuesto, Delia, hoy estás aquí y hemos traído también a muchísimas mujeres más que les mandamos un saludo. Y por último, Delia, nos quisieras decir en dónde podríamos nosotros contactarte si ya una de estas mujeres que vio esta capsulita se identificó con que tiene este… pues ahora sí que no sé si llamarle problema, ¿cómo lo puede mencionar? Esta condición. Esta condición, esta condición que se vea reflejada, pues, ¿cómo te podemos contactar? Claro que sí, les dejo mi número de celular, estamos ahí, bueno, pues, a sus órdenes, es el 3334-624-4093. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti, pues, cuando gustes venir nuevamente, aquí están las puertas abiertas. Ok, muchas gracias. Gracias, Delia. Nos vemos. Hasta la próxima. No, 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 no.